Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Puebla vs Santos. Horario, alineaciones probables y donde ver la jornada 2. El club Puebla hará su presentación en el Apertura 2022 de la Liga MX en calidad de local recibiendo en el Estadio Cuauhtémoc a Santos Laguna en punto de las 21 horas y podrá seguirlo a través de las señales de ESPN y Azteca 7. Los dirigidos por Nicolás Larcamón destacaron en su primer partido el derrotar al Mazatlán con una goleada de 4 goles a 2 de la mano de Fernando Aristegueta, Barragán y Escoto. Los Santos Laguna de Fernando Fentanes vencieron a Rayados de Monterrey en un vibrante partido que terminó 4 goles a 3, destacando que le ganaron a la plantilla más cara de la Liga MX. Desde el 2015 Santos tiene una racha positiva cada que, vista el Estadio Cuauhtémoc, el único partido de fase final fue en el Clausura 2021, en el que la Franja se impuso por la mínima diferencia ante el cuadro de Torreón. Quien lo diría, que en pleno amanecer de la competencia el blanqueazul y el conjunto al viverde pelean por asumir la punta del campeonato, lo cual, si bien hoy resulta hasta cierto punto anecdótico, el contar con un colchón al final de la justa tal vez pese y marque la diferencia entre mantenerse peleando por uno de los boletos directos a la liguilla o de recalificación. En el debut, ambos equipos dejaron en claro cuentan con que para dar espectáculo. Los dos equipos dijeron presente en el Apertura 2022 despachándose con la cuchara grande haciendo hasta póker de anotaciones. La alineación es probable. El Puebla del Arcamón saldrá con... Por último, la alineación de Santos Laguna Sería. En la portería, Carlos Acevedo, el Charal Orrantia, Feliz Torres, Omar Campos y Mateus Doria en la defensa, Leo Suárez, Ronaldo Prieto, Fernando Gorriaran y Jordan Carrillo en el medio campo y en la delantera Eduardo Aguirre y Harold Preciado.